Sí, es verdad, qué lindo, le vamos a dar los muy buenos días a Daniel Danner, ya lo presentamos, fue deportista, es deportista hace toda la vida, arquitecto, árbitro justamente de Waterpolo, ahora en los Juegos Olímpicos y aparte exgerente de la Secretaría Nacional del Deporte, así que... ¡Qué currículum! ¡Basto, currículum! ¡Buenos días! ¡Buenos días por aquí, Daniel! ¿Qué tal? ¡Claro! ¿Cómo va, Daniel? Muy bien, bueno, buenos... Sí, está bien, buenos días. Sí, claro, ya es de noche, ¿no? No, acá son las once y cuarto de la noche, pero está bueno sentirse en casa, así que está bien, buenos días. Por supuesto. ¿A veces los sueños se hacen realidad? Sí, digamos que todos quienes hemos practicado deportes, cualquier tipo de deporte, pero sobre todo los deportes que se dicen menores, hemos pensado en los Juegos Olímpicos, digamos. Pensado en ellos sí, soñado era más difícil, sobre todo desde nuestra realidad. Y bueno, es cierto que cuando me empezaron a aparecer oportunidades en el arbitraje, bueno, sí, en el momento sobre todo, lo comenté, lo he comentado con alguna gente, con amigos, lo comenté en su momento, en 2016, cuando fueron los Juegos en Río, yo pensaba que ahí había una oportunidad, por cercanía geográfica, de poder haber participado, y nada, cuando no sucedió, dije, bueno, el tren este ya pasó, digamos. Además sabíamos que los siguientes iban a ser en Tokio, entonces esa cercanía obviamente no estaba presente. Claro. Ahora, el tren ya pasó, pero te quedaste un ratito más en la estación, ¿no? Y eso valió la pena. No, el tren pasó y de todos modos pienso que la condición de deportista es la condición de seguir intentando, ¿no? Y el de nunca darse por vencido y el de siempre querer dar un paso más. Eso es algo que creo que también es algo que vamos aprendiendo en la medida que vamos viviendo el deporte. Al cual. Bueno, y contanos cómo fue entonces esa llegada tuya a Tokio. Bueno, nosotros ya sabíamos algunas condiciones que se nos fueron anunciando durante todo este tiempo. En realidad nosotros no se habían designado en 2019, cuando esto se suponía que iba a ser normal. En marzo del 2020 fue que se cancelaron en ese momento, se pusieron en ese momento. Y bueno, siempre teníamos la incertidumbre de qué pasaba. Yo les contaba, les cuento a los amigos que yo tenía una... Tengo en la web, en el navegador, perdón, de internet, tengo una de las páginas favoritas. Es una página que me llevaba a la situación de la COVID en Japón. Y la miraba todos los días, a ver cómo iba evolucionando, a ver qué pasaba. Haciendo que el universo te cede. Claro, claro. Sí, sí, porque al principio cuando empezaron a suspender cosas. Iban a ser en septiembre, en octubre, habían pensado, bueno, está que esto iba a pasar rápido, ¿no? Hasta que llegó un momento y dijeron, no, esto no va más, año que viene, con suerte. Sí, bueno, este lapso entiendo que además los juegos, esta es la época para hacer los juegos, no es en verano, son los juegos de verano. Tiene que ser el verano de los países que son sedes. Y entonces este año que transcurrió me parece que también sirvió como aprendizaje para este tipo de cosas. Si ustedes se acuerdan, el año pasado, no sé, pero tipo hasta agosto no había eventos, no, se pospusieron todos, suspendieron todos. Y después empezó a reactivarse con protocolos, ya sea, no sé, los campeonatos de fútbol, la NBA, o sea, empezaron a adquirir experiencia. Y eso nos alentaba de que, bueno, de que era posible. Es cierto que todos estos eventos eran de un único deporte, no eran como este que es de toda la grilla de deportes olímpicos. Pero como que ese aprendizaje, entiendo que el año ese que pasó, bueno, le permitió al Comité Olímpico y a las autoridades en Japón ir previendo las modalidades para ir previendo cosas. Ahora que ya estás ahí, que es un hecho que se están llevando adelante, ¿cómo es tu tarea? Contanos un poco cómo es el día, cómo es participar de un evento de esta magnitud. Bueno, nosotros, en la disciplina mía, por lo menos en la de Waterpolo, es una disciplina en la que es de los deportes que ocupa más tiempo en el calendario olímpico, porque inicia al segundo día, después de la ceremonia inaugural, ya ese día empiezan los campeonatos, los partidos, y terminan el último día. El 8 de agosto son las finales de la rama masculina, el 7 son las finales de la rama femenina. Entonces, siempre, el Waterpolo implica todo el periodo de los juegos, y además, bueno, en la medida que hay 12 equipos en masculino y 10 en el femenino, eso determina que hay que ajustar la cancha, porque la cancha femenina es un poco más chica que la masculina. Entonces, lo que se hace es, se alternan. Un día se juegan todos los partidos de la fecha femenina, la siguiente, todos los partidos de la fecha masculina. Entonces, tenemos jornadas muy largas, jornadas ayer, por ejemplo, que me tocó arbitrar el primer partido. Me levanté a las 6 de la mañana y llegué al hotel a las 10 y media de la noche. Bueno, entre otras cosas, porque a mí me interesaba ver todos los partidos. Me interesa ver todos los partidos. Sí, sí, una vez que estás ahí, un evento de esta magnitud. Hermoso, claro. Cuidate. Sí. Estar en la villa debe ser lo más grande. Claro. Nosotros no estamos en la villa. No, vos no estás, en realidad, tu hotel no está en la villa, pero acercarte a los juegos significa estar donde pasan las cosas. Sí, claro. Bueno, además, bueno, en el caso de quienes venimos de lugares en los que el waterpolo no es un deporte desarrollado, nos pasa que poder, como en el caso de este, ver 64 partidos de primer nivel, no nos perdemos ninguno, ni un minuto. Ayer, en realidad, en el cuarto y quinto partido, me costó mantenerme despierto. En realidad, hay un momento que me casi descabeceo. ¿Cabeceo? Claro, seguro. Sí, y después está como que logré despertarme de nuevo, pasar ese... De alguna manera siempre hablamos eso, ¿no? Del poco apoyo que tienen a veces los deportes mal llamados menores. Y vos fuiste jugador de waterpolo en el Banco República, hay equipos que igual siguen siendo equipos fuertes, como el del Biwa de waterpolo, pero obviamente que tal vez no están a la altura de lo que tú estás viviendo en Tokio. Entonces la pregunta es, ¿qué le faltan a esos deportes más allá de una inyección económica? ¿Cómo se prepara un jugador de waterpolo, por ejemplo, de la Gran Liga, si como viste, de Japón y de Estados Unidos? ¿Qué diferencias hay que vos digas, mirá, nosotros estamos muy lejos de llegar a poder presentarnos en una fiesta como esta por tal y cual cosa? ¿Qué evaluás vos que son las cosas que realmente le hace falta a un deporte como el waterpolo para llegar a estar en un Juego Olímpico? Bueno, me han dicho que era corta la entrevista, pero depende, o sea, depende, no, hay, por un lado, específicamente en el waterpolo, una de las carencias mayores que hay es un tema locativo, en el waterpolo se tiene que jugar en piscina, la práctica tiene que ser de piscina completa, es difícil compartir piscina cuando uno está con pelotas, haciendo tiros con otros usuarios, entonces se requiere el uso de la piscina en exclusividad, por lo menos en la parte técnica y táctica, en la parte de natación se puede hacer compartiéndola. O sea, acá hay una limitante de posibilidades de infraestructura específica en el waterpolo, que bueno, que es natural que suceda en un país como el nuestro, con recursos limitados. Después, en términos generales, porque después las otras consideraciones se aplican para todos los deportes, bueno, la mayoría de los deportistas de alto rendimiento, los que están en el top de las competencias, son deportistas que son profesionales, que viven de eso, que tienen buena ayuda para poder vivir de eso. Pero bueno, ahí tenemos, yo creo que ahí lo que tenemos son dificultades de diverso tipo. A mí no me gusta, sinceramente, no me gusta la postura de él, yo soy deportista y me merezco, reclamo y me merezco un apoyo siempre, o de cualquier manera. A mí me parece que, bueno, en primer lugar, a ninguno de nosotros nadie nos obligó a ser deportistas, lo hicimos y lo hacemos por placer, entonces eso es una decisión personal. Eso no quiere decir que el apoyo y las necesidades no tengan que estar cubiertas, porque hay otras externalidades que también inciden. hay construcción de cultura, hay desarrollo de imagen país, hay un país que tiene cultura deportiva y población activa, es un país más sano, es un país que produce mejor. O sea, hay variables que está bien, que hay que considerar, y hay que poner en juego. Hay que poner la balanza y hay que hacerlas pesar. Claro. Pero también hay una responsabilidad en el deporte, y es la responsabilidad de construir la posibilidad de que se pueda vivir el deporte. El deporte necesita construir su modelo de negocio, digamos, que lo haga sostenible, con recursos genuinos, que no dependa de recursos que no los pueda manejar. Después, si aparecen otros recursos, está bien, pero a mí siempre me pareció que era necesario que el deporte se entendiera como una que necesita, si alguien quiere vivir de ello, tiene que ser un negocio que sea rentable, si no es una vaca que no da leche. Sí, sí, se entiende perfecto. Me parece que ahí hay una discusión que nos debemos, hay un camino a recorrer de desarrollar. Además, en este momento hay posibilidades. Uruguay, siempre lo hemos dicho, en la escala tiene una fortaleza, en tanto, bueno, la distancia mayor que tenemos que recorrer eventualmente para disputar un torneo o una liga local son 600 kilómetros. Vamos a cualquier país de Sudamérica y eso es una risa, la distancia esa. Entonces nos parece que tenemos que viajar mucho. Eso es una fortaleza. Tenemos un país que no tiene accidentes geográficos demasiado complicados para poder comunicarse. Tenemos una inserción regional que me parece que es una fortaleza. El litoral argentino y el sur de Brasil son zonas que en sus países están segregadas o están dejadas de lado el desarrollo deportivo. Bueno, Uruguay puede ser un atractor, un polo para articularse con esas... Ojalá, Daniel, la verdad. La verdad que ojalá. Es el sueño de todos, ¿no? Tal cual. Daniel, ha sido un placer enorme tener este contacto con vos. Te mandamos un abrazo grande a la distancia. Sí, anda a dormir, Daniel, tal cual. A descansar y a seguir disfrutando de estos Juegos Olímpicos. Si me dejan un minuto, les pido, por favor, me gustaría saludar a la distancia, no solo a mi familia, que todo este tiempo me ha hecho mucho el aguante en los momentos de angustia y en los momentos de incertidumbre. a todo el waterpolo de Uruguay porque mi presencia no es casual y no es personal. Es producto de que todo el waterpolo en su momento, de su manera, me ha permitido crecer. Ahí hay, bueno, están muchos amigos ahí que siempre están presentes. Bueno, algunos se van a reír porque me dijeron que le dijera que los saludaran a los Pinochos van a saber quiénes son. Y hace caso, Daniel, sos un santo, Daniel, los Pinochos, mirá. Qué maravilla, qué maravilla. No, no vamos a preguntar. Mejor no vamos a preguntar nada. No, dejémoslo por acá, Daniel. Abrazo grande. No, no, son amigos, son amigos, son amigos de toda la vida. Muy bien. Los amigos del deporte son los amigos que son los de toda la vida con los que seguramente compartimos y estuvimos espalda con espalda en todos momentos. Muchos momentos. Ganando y perdiendo. Esos son los amigos que están siempre. Viene ahí. Son esos amigos que no hacen agua. Bien, Coca. Chao, saludos. Gracias, Daniel. Abrazo grande. Chao, Daniel. A ustedes. Muy bien. Un beso grande. Qué lindo. Qué linda que estás. Qué linda que estás, Cata. Qué linda que estás, me gusta la lechuga. Es lo que tenemos nosotras. Ave. Gracias.